La Montaña del Arcoíris La Montaña del Arcoíris La Montaña del Arcoíris ¿Qué pasa contigo? Oye, a ti no te gustaban los libros Sí me gusta Pero la verdad es que lo que más me gusta es jugar afuera Pero lo que más me gusta es comer estas galletas Me encantan los libros, especialmente cuando los lee mamá ¿Sabes? Leer te vuelve muy listo Por eso es que yo sé tanto Vamos amigos Hay que jugar afuera a la pelota Pero Tsuyoshi La última vez que jugamos pelota rompimos una ventana Espérenme, yo también quiero jugar Yuki, Tsuyoshi y Chie son muy buenos amigos A ellos les encanta jugar y la pasan muy bien cuando están juntos Ellos están dibujando, es una de las actividades que más les gusta ¡Qué bonito! ¿Qué es eso? ¿La Montaña de la Historia? Sí, claro La Montaña del Arcoíris Una montaña mágica Cambia con los colores del arcoíris Y forma nuevos arcoíris Quisiera saber cómo se crean los arcoíris Me gustaría ver el momento en que se forma un arcoíris A mí también ¡Guau! Sería genial ¡Suyoshi! ¡Yuki! ¡Despiértense! ¡Por favor! ¡Despiértense ahora! No, gracias Ya no quiero comer ¡Suyoshi! ¡Suyoshi! ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? ¡Tengo miedo! ¡Tranquila! ¡Ale, Yuki! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Realmente me asustaste! ¡Nuestra ropa! Para gran sorpresa de todos, de repente se vieron ataviados con trajes de escaladores de montaña y sólidas botas de excursión ¡Un termo! ¡Y binoculares para ver de lejos! ¡Y miren esto! ¡Colores y papel para dibujar! Oigan, ¿qué será eso? ¿Qué pasa, Chie? ¡Escalamos! ¡Una luz mágica! ¡Ya sé lo que es! ¡Es la montaña del arcoiris, la del libro! ¡Y esa luz nos está invitando para que escalemos hasta la cima de esta montaña! ¡Tienes razón! ¡Ahí podremos saber más el secreto del arcoiris, Yuki! Bueno, entonces escalemos la montaña ¡Arcoiris, escalemos! ¡A la cima llegaremos! ¡Arcoiris, escalemos! ¡A la cima llegaremos! ¡Arcoiris, escalemos! ¡A la cima llegaremos! ¡Cuidado, Chie! ¡Despacio! Dame la mano Sí, Chucky Muy bien, Chie ¡Lo lograste! Arcoiris, escalamos a la cima Llegaremos, arcoiris Escalamos a la cima Llegaremos, arcoiris Escalamos a la cima Llegaremos, arcoiris ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso no estuvo bien, Tsuyoshi! ¡Malo! Arcoiris, escalamos A la cima Llegaremos, arcoiris Escalamos a la cima Llegaremos Miren, parece que va a llover ¡Ah! ¡El viento está soplando con fuerza! ¡Está lloviendo! ¡Por allá, una cueva! Arcoiris, escalamos A la cima Llegaremos, arcoiris Escalamos a la cima Llegaremos Arcoiris, escalamos A la cima Llegaremos ¿Estás bien, Yuki? ¿Lo lograrás? ¡Ah! 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 ¿Quién es ella? ¡Qué caída! Espero que estén bien ¿Quién eres tú? Soy un hada ¿Un hada real? ¡Así es! ¡Bienvenidos todos a la montaña del arcoiris! Los tres niños se quedaron mirando al hada con asombro Se considera que las hadas son fuerzas mágicas protectoras del bosque Por eso es que es muy raro verlas Entonces, ¿los tres vieron la luz brillante en la cima de la montaña del arcoiris? Sí, fue hermoso ¿Qué fue, señorita hada? Bueno, es una... ¿Una qué? Una... ¿Una qué? Lo descubrirán cuando lleguen a la cima de la montaña del arcoiris ¿Entonces no sabremos hasta que lleguemos a la montaña del arcoiris? Quiero llegar a la cima Pero, el viaje hacia la cima de la montaña puede ser muy difícil La nube de la bruja tratará de detenerlos Y las rocas mentirosas de desviarlos Si se rinden, los perseguirán y tratarán de capturarlos Y si eso ocurre, jamás podrán salir de la montaña o regresar a sus hogares otra vez Si podremos ¿Verdad, amigos? Claro que podremos Será muy divertido Muy bien, si realmente quieren Pero recuerden, serán difíciles de derrotar ¿Cómo piensan protegerse? Yo soy el más fuerte, así que voy a derrotar al enemigo ¡Ay, santo cielo, no! La violencia no es la respuesta No los ayudará a llegar a la cima Ada, solo tengo lápices de colores y papel Eso debería ser suficiente Todo irá muy bien El verde es el color del bosque, ¿no es así? ¡Yo traje papel mucho! Yo también Ya veo ¿A todos les gusta dibujar? ¡Nos encanta! ¡Maravilloso! Los dibujos tienen un gran poder El poder de la imaginación Y el corazón del que hace el dibujo también tiene un gran poder ¿Y qué tenemos que hacer con nuestros dibujos? Pongan todo el corazón en dibujar exactamente lo que quieren Cuando terminen el dibujo que esté lleno del poder de su corazón Griten las palabras que les hagan sentir valientes Entonces van a poder hacer que el verdadero poder de su dibujo les ayude ¿Saben ustedes cuáles son esas palabras? ¡Arcoíris! ¡Escalamos! ¡A la cima llegaremos! ¡Muy bien! Y de ahora en adelante cuando digan esas palabras juntos Todo lo que digan se volverá algo muy real ¿Todo lo que dibujemos será realidad? Lo más importante es pensar lo que realmente queremos que pase Si tienen fe, las palabras que digan juntos harán más fuertes a sus corazones Y recuerden, la única manera de que puedan llegar a la cima es usando el poder de su fe ¡No lo olviden! De otra manera, no encontrarán la luz que brilla en la cima de la montaña ¡Ah! ¡Vi la señorita hada! ¡Ya se fue! ¡Ánimo! ¡Vamos a intentarlo! ¡Aquí lo tenemos! Bueno, ahora digamos las palabras juntos ¡Arcoíris! ¡Escalamos! ¡A la cima llegaremos! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ay, se fue! ¡Ay, qué rápida era esa manzana! Lo siento, creo que dibujé la manzana demasiado grande. Pero lo que el hada nos dijo es verdad. ¡Arcoiris, escalemos a la cima! ¡Llegaremos! 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 ¿Y ahora qué pasa? ¡Hey! ¿A dónde creen que van? La nube de la bruja apareció ante los niños con una sonrisa de ira. Y los asustó hasta los huesos. ¿Qué ocurrirá con Yuki, Chie y su Yoshi ahora? Con su permiso, señor. Estamos escalando hasta la cima de la montaña. ¿Y cómo creen que van a continuar en esta oscuridad, eh? ¡No hay manera de que lleguen a la cima! Ahora, si se quedan aquí tranquilos, no los molestaré más. Si no lo hacen, los capturaré y los enceraré a los tres en la oscuridad para siempre. ¡Por favor, Ada, ayúdanos! ¿Qué hacemos? Los dibujos tienen un gran poder, el poder de la imaginación. Y el corazón del que hace el dibujo también tiene un gran poder. Es cierto. Entonces, niñitos, ¿están listos para regresar a casa ahora mismo? Amigos, ¿listos para decir las palabras que nos dan valor? ¡Está bien! ¡Arcoiris, escalemos a la cima! ¡Llegaremos! 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 ¡Oh, no! ¡Me han derrotado! ¡Muy bien, Chie! ¡Eso estuvo muy bien! ¡No nos pudo vencer esa tonta nube! ¡Ya no hay razón para que le temamos a nada! ¡Gracias, Chie! En realidad no hice nada. Trabajamos unidos y dijimos las palabras mágicas todos juntos. Y cuando los corazones se unen, no hay nada que temer. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Adelante y hacia la cima! ¡Sí! Esa es una lección muy importante. Cuando nuestro corazón es valiente y fuerte, no hay razón para temerle a los desafíos. ¿Qué pasó? No sé. El camino desapareció. ¿Qué? No hay salida. ¡Hey! ¿Quién anda por ahí? ¡Les aconsejo que se rindan ahora! ¿Quién está hablando? ¿Quién dijo eso? ¡Ah! ¡Un adulto que habla! Este camino se volverá cada vez más difícil para ustedes. No les será posible pasar. ¡Les aconsejo que se rindan! ¡Busquemos otro camino! Este camino no va a ser fácil tampoco. Así es. ¿Por qué no se rinden ya? ¡Oh, no! ¡Tampoco hay salida! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suyoshi! ¡Shie! Creo que debemos regresar. Ya hemos llegado hasta aquí y lo intentamos, pero... ¡Sí! ¡Regresen ahora! ¡Claro que no! Son las rocas mentirosas. Son mentiras para que nos rindamos y regresemos, pero no lo vamos a hacer, ¿verdad? Tal vez tengas razón. Pero no estás cansada. Yo sí lo estoy. ¿No creen que es mejor que se vayan a casa? ¿No están cansados? ¿Por qué no se rinden y se van con su mamá? Ya veo. Quieren regresar a casa. Tienen miedo, ¿verdad? Este es un callejón sin salida. Deben darse la vuelta y regresar ahora. Ríndanse. Todavía es tiempo de regresar. Entonces yo llevaré a Chi hasta la montaña. Así que vamos a escalar estas paredes de piedra. ¡Sí! ¡Arcoiris, escalemos a la cima y llegaremos! ¡Arcoiris, escalemos a la cima y llegaremos! ¡Arcoiris, escalemos a la cima y llegaremos 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 a la cima ¡A la cima llegaremos! ¡Arcoiris! ¡Escalamos! Bueno, casi lo logran, pero no hay garantía de que sea seguro la próxima vez. ¡A la cima llegaremos! ¡Lo logré! ¡Muy bien! ¡Ahora es tu turno para subir, Chie! ¡Está bien! ¡Lista! ¡Yo te subo! ¡Sujétate firmemente de la cuerda! ¿Está bien? ¡Ajá! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡Arcoiris! ¡Escalemos! ¡A la cima llegaremos! ¡Arcoiris! ¡Escalemos! ¡A la cima llegaremos! ¡Arcoiris! ¡Escalemos! ¡A la cima llegaremos! ¡Ah! ¡Aa! ¡Muy bien hecho, Chie! ¡Lo lograste! ¡Así es! Pero no lo hubiera podido lograr sin tu ayuda. ¿Estás listo? ¡Ey! ¿Dónde están? ¡Suyoshi! ¡Chie! ¿Dónde están? ¡Por aquí! ¡Ven, Yuki! ¡Deprisa! ¡Voy! ¡Arcoiris! ¡Escalemos! ¡A la cima! ¡Llega! ¡Suyoshi! ¡Chie! ¿Ahora qué pasa? ¿Por qué las rocas mentirosas desaparecieron de repente, amigos? ¡Y ya sé! ¡Suyoshi! ¡Chie! Creo que deberíamos regresar. Ya hemos llegado hasta aquí. Lo intentamos, pero... Tal vez tengas razón. Pero no estás cansada. Yo sí lo estoy. Ahora comprendo. Todas esas rocas comenzaron a parecerme tan grandes porque yo estaba a punto de rendirme. ¡Claro! ¡Y prometo no volver a hacerlo! ¡Vamos! ¡Lleguemos a la cima! ¡Claro! Esas rocas no eran más que paredes que bloqueaban sus corazones y hacían que tuvieran deseos de rendirse. Por mucha fortaleza que tenga uno dentro, si uno se rinde nunca llega a saber cuán fuerte es. Y los tres niños por primera vez aprendieron lo fuertes que eran. ¡Arcoiris, escalemos! ¡A la cima llegaremos! ¡Arcoiris, escalemos! ¡A la cima llegaremos! ¡Arcoiris! ¡Caramba! ¡Llegamos a la cima! ¡Llegaremos a la cima! ¡Viva, viva, viva! ¡Maravilloso! ¡Felicidades, niños! ¡Lo lograron! ¡Eh! ¡Gracias, señorizada! Escalar hasta la cima parecía imposible, pero siempre estuvo a su alcance desde el comienzo, niños. Lo pueden ver ahora. Algunas personas deciden rendirse cuando están muy cerca de alcanzar sus sueños. Incluso estando a solo cien pasos de la cima, escogen rendirse en el paso número noventa y nueve. Pero lo más importante es completar las cosas que uno se propone. El que lo logra, llega lejos. ¡Felicidades! ¡Estoy orgullosa, niños! Ahora puedo mostrarles qué es lo que tanto brillaba. ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Es la alfombra del arco iris! ¡La hicieron brillar! Cuando alguien, valiente de corazón, con fuerza y sabiduría, se le acerca con su amistad, la alfombra comienza a brillar. Eso es lo que brillaba en la montaña. ¡Hermoso, ¿no? ¡Sí! Esta alfombra de luces de arco iris representa el brillante corazón que todas las personas tienen dentro de sí mismas. Todos los corazones pueden brillar igual que esta alfombra. ¡Señorita Hada, la alfombra brilla por nuestra amistad! ¡Así es! Y cambia de colores porque está orgullosa de que hayamos llegado a la cima. ¡Es como un espejo! ¡Reflega la fuerza que tenemos en nuestro corazón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señorita Hada! ¿Puedo hacerle otra pregunta? ¡Claro que sí, Yuki! ¿De dónde salen los arco iris? ¡Ah! ¡Oh! Los arco iris son creados cuando el bosque, el río, la lluvia y las hadas, todos nos sentimos felices. Después que la lluvia baña la tierra, nos sentimos alegres de poder bajar los rayos de sol. Y cuando los rayos del sol brillan a través de las gotas de lluvia, se crea un gran arco iris. ¡Así! ¡Guau! ¡Hermoso! Ahora demos un paseo en nuestra alfombra de arco iris. ¿Un paseo? Digan todas las palabras mágicas. ¡Claro! ¡Bien! ¡Arco iris, escalemos! ¡A la cima, llegaremos! ¿Listo? ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Hola, fogos! ¡Hola, agaral arco iris! ¡Hola, niños! ¡Bien, niños! ¡Tiempo de regresar! ¡Sujétense todos! ¡Está bien! ¡Adiós! Ya estoy en casa. Yuki, Tsuyoshi, Chie. ¿Están ahí? ¡Qué sueño más extraño! ¡No, no fue un sueño! ¡Fue real! ¿Ven? ¡Fue real! Yuki, Tsuyoshi y Chie vieron brillar algo en la cima de la montaña y decidieron averiguar por sí mismos lo que era. Cuando se unieron y trabajaron juntos sin rendirse, lograron llegar a la cima. Ellos aprendieron que no hay montaña que no se puede escalar cuando ponemos el corazón para lograrlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!